Tres primeros premios, muy importante también, a tres de los grupos de los cantes que figuran en nuestra base. Así que esa será la final, diremos, de nuestro concurso este año, el 38º concurso ya de los ferros. También tengo que decir que tenemos muchos artistas invitados, porque está María Varga, está Perlita de Huelva, se le hace homenaje a Camarón de la Isla con su 20 aniversario de su muerte, bueno, 25, perdón, 25 aniversario de la muerte, 25 aniversario de la muerte y muchas cosas más que tenemos pendiente en ese gran homenaje que vamos a hacer, tremendos, y también le hacemos un homenaje a una de las ciudades muy importantes que hemos estado nosotros también y que Extremadura este año también se le hace homenaje a Extremadura, un gran homenaje, buenos cantadores vienen de allí, de Extremadura, y buenas cantadoras, que hoy tenemos una de ellas, una de las pruebas de las que tenemos hoy aquí. Bueno, vamos a comenzar y vamos a presentaros al jurado, el que después se va a ver ahí negro para seleccionar a siete de los 48, 49 que han pasado por aquí, o sea que es difícil dejar a siete, ahí tenéis que afinar bien, dejar a siete. El jurado lo componen, yo voy a decirlo ya, por Salvador López Miñarro, Juan José Hernández López, Ginés Avellaneda Expósito y el presidente Nicolás Lozano Martínez. A ellos quiero un fuerte aplauso y animarlo para que esta noche tengan inspiración, como todas las noches, y aunque nuestro secretario no está, no ha llegado todavía, pero Juan Miguel Roca será el encargado de dar fe, como ya él dice, de lo que ellos esta noche tienen que hacer después de terminar el concurso. Y ya vamos a dar paso al primero de los concursantes, porque estarán ya nerviosos, así que vamos a dar paso al primero. El primero nos viene desde Chipiona, qué bonito sitio, donde es la más grande, sin lugar a dudas, Chipiona, la más grande. Pues desde Chipiona, Cádiz, nos viene Samuel Pimentel Serrano, Samuel Serrano, así se llama él, con la guitarra de Paco León, otro guitarrista también de allí de la tierra. Nos va a cantar Soleá, Tarantos y Alegrías. Así recibamos, pues, a Manuel Serrano de Chipiona, Cádiz, con la guitarra de Paco León. Un aplauso para ellos, para los dos. Voy a empezar cantando por Taranto. Tarantos y Alegrías. Tarantos y Alegrías. Amén. 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 Porque yo vengo con mi tana. ¡Gracias! 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 Ahora voy a cantar por Zolea. ¡Gracias! 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 ¡Algo vamos a terminar cantando por alegría de Kai! ¡Gracias! ¡Aleluya! Tiriti tran 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 Despide, ten puerta a tierra Cuando te vayas de caer Despide, ten puerta a tierra Y ve a contarle a tu gente Tú las bellas, esas que encierran Y ve a contarle a tu gente Tú las bellas, esas que encierran La plaza del palichero, la viña y el mira Y me levanté que quería Despide, ya me encontré ¡Aleluya! Estoy en tico de pena Y no hay quien se arriba a mi cama Estoy en tico de pena Y el que de mi mar se muere Que hasta la ropa le quema Y el que de mi mar se muere Que hasta la ropa le quema Con las bombas que tiran Con las bombas que tiran Los fanfarrones Se hace en la habitana Tira bufones Tira bufones Tira bufones, prima Tira bufones Y el que de mi mar se muere Con las bombas que tiran Los fanfarrones Y el cielo se manubló se oscurecieron las calles y el cielo se manubló y el día que me dijiste que lo nuestro ya acabó y el día que me dijiste que nuestro que era acabó ella es linda y morena se llama y aquí están los papeles pa' yo casarme y la licencia de Roma ya estaba escrita y que ya mi carne la quiero de chiquetita y la licencia de Roma y la licencia de Roma José Olmo Carrasco viene de un sitio también muy cerquita de Jerez porque aunque pone Sevilla él es del cuervo que el cuervo está muy cerquita de Jerez Lola Flores yo voy a contar una anécdota que decía Lola no te entierras en Sevilla quería que la enterraran en Sevilla porque te entierras en Jerez y dice yo me voy a enterrar en el cuervo que la mitad del cuervo es de Jerez y la mitad es de Sevilla y así por eso decía ella que en el cuervo pues del cuervo viene viene José Olmos Carrasco que viene a acompañar la guitarra por Antonio Migueles nos va a cantar Tiento, Ferreña y Seguirillas así que recibamos con un fuerte aplauso a José Olmos Carrasco del cuervo de Sevilla con la guitarra de Antonio Migueles Aplausos Sí Hola Sí 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 Hola Sí Bueno en primer lugar muy buena noche y empezamos cantando por Dios 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 Que largas hacia la hora Tiento que tú no te amas Que largas hacia la hora Tiento que tú no te amas 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 De la mano de la gente Tiento que tú no te amas Tiento que tú no te amas Si la fatica y la tristeza de un productor No podrá un rey como mi Dios La campanita prima miame y carbonara La campanita prima miame y carbonara No tiene intercueso mío Como tiene tu persona No tiene intercueso mío Como tiene tu persona De inmediato No tiene intercueso mío Y me empiezo un rato Ay que por la vista que toma Porque aún te veía Oh, 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 oh Pagano ti, ya gano no, que chaita na me lave Pagano ti, ya gano no, que chaita na me lave Pagano ti, ya gano no, que chaita na me lave Pagano ti, ya gano no, que chaita na me lave Pagano ti, ya gano no, que chaita na me lave Pagano ti, ya gano no, que chaita na me lave Música Verderá Música 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 Seguiría. ¡Vamos a fundir los metales! ¡Caraca! ¡Vamos a fundir! 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 ¡Qué... ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Dios mío, déjame mi alma y ciega, esta está mi verano. Antonio, vamos a fundir los metales. Caramba. ¡Vale! 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 Voy a comenzar haciendo un ciento. Música Música Pa' que te pueda querer, pa' que te pueda querer. Música Compañerita del alma, pa' que te pueda querer. Las arenas del desierto, agüita se han de volver. Las arenas del desierto, agüita se han de volver. Música Música Que las puertas de la gloria se abren con la verdad. Música Igual que Cristo al Calvario, subió cargando el madero. Música Subió cargando el madero, subió cargando el madero. Música 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 en quien viviera en la sierra ¡Cordobesa! Y en la sierra ¡Cordobesa! ¡Cordobesa! Y hay quien viviera ¡Cordobesa! ¡Cordobesa! Y hay quien viviera Y hay quien viviera ¡Cordobesa! Y hay quien viviera Y tener Tener a una serrana Y tener a una serrana Por compañera ¡Ay! Por compañera ¡Ay! 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 Y el agua clara Le sirve de peito ¡Ay! 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 Y el agua clara ¡Ay! Le sirve de peito Pa' ver su cara ¿Y qué tendrá mi serrana? Ay, que al levaré a levantarse todos los pajaritos que hay en el campo Ay, ay y vienen a cantarte Gracias Ya para finalizar la milonga Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Y luego... Gracias por ver el video. Buenas noches. Voy a empezar cantando... Y... 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 a levantar a levantar a levantar a levantar a levantar La muerte impensible, Isla de León, donde se rindió el corazón, ay corazón, Napoleón. Y allí, por Dios su victoria, llenco a los pelos, a los bellos lugares de caer, son dignos y admiración, bandeario a la victoria. Plaza de Saúl, donde Dios ya la me da por acá, Caleta y Campo de Sur, y nuestra Plaza de España, con su cielo tan azul. Voy a seguir por Ferreña. Voy a hacer un primer cuerpo con letra de Andrés Patón y el segundo con una letra de creación propia. ¡Gracias! 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 Primavera De un molino E no cerro Vamos ler A cualquiera 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 Gracias. 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 Un detalle de la Peña Melón de Oro que todos los años, todos los años, Sebastián desde arriba lo estará viendo ahora y él lo tenía siempre, siempre, y su hijo que es el presidente y el que se ha hecho cargo del festival, pues lo tiene también con todos los que acuden al festival y a las pruebas selectivas, por supuesto en las últimas pruebas siempre, siempre Sebastián lo hacía, siempre. Vamos nosotros a continuar, vamos, un aplauso para él, sí, porque él estará arriba y nos estará escuchando, seguro, y viendo, porque como Sebastián quería tanto a este festival, seguro, seguro que estará. Vamos con la última, última de nuestra participante de hoy, ella viene de Badajoz, Esther Merino Pilo, de Badajoz, acompañada de la guitarra por Antonio Fernández el Torero, nos va a cantar Mineras, Tangos y Fandango. Así pues, demos un fuerte aplauso a Esther Merino Pilo, de Badajoz, con la guitarra de Antonio Fernández el Torero. Muy buenas noches, vamos a empezar cantando por Mineras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 hacer fuerza y no puedo no me abandono Dios mío porque que hay otro barreno hay y entre el escombro perdido oh 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 Oh, 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 oh Por tango. Ay, mira, mira, mírame, ay, mira, mira, mírame, yo te canto por tango, como sale de mi alma, yo vengo cañeteando. Ay, yo soy como la veleta, que si el aire no la mueve, que si el aire no la mueve, siempre está quieta, siempre está quieta, siempre, siempre está quieta. Ay, María, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás guisando? Ay, María, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás guisando? ¿Qué estás formando? ¿Qué estás tardando tanto? Vení a la cocina. Ay, estoy con mi abuela Juana. Ay, estoy con mi abuela Juana, con mi mamá mariquilla María, ¿qué estás haciendo tanto rato en la cocina? Ay, cuando se tiene enamoré, se te notan esos plantes, y en la ropa que te ponen. Ay, mira, mira, mírame, ay, mira, 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 mírame, yo te canto por tango, como sale de mi alma, yo vengo cañeteando. Ay, en la puerta del chorrillo, ay, traigo rabanillo tierno, ay, pero pican un poquillo, como el repique. ¡Ay, no vas con más! Y así suena mi corazón ¡Ay, cuando tú me dices que me amas! Y así suena mi corazón ¡Ay, cuando tú me amas! ¡Ay, cuántas veces te lo he dicho! Tú no te pones de vestido Y tú te la seguís poniendo Todas las veces casquerías ¡Ay, que mírame! ¡Ay, mira, 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 mírame! Yo te canto por tanto ¡Ay, cómo sale de mi alma! Yo vengo calleteando ¡Ay, que mírame! ¡Ay, mira, 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 mírame! Yo te canto por tanto ¡Ay, cómo sale de mi alma! ¡Ay, yo vengo calleteando! ¡Ay, yo vengo calleteando! ¡Ay, yo vengo calleteando! ¡Ay, yo vengo! ¡Amén! Bueno, para finalizar voy a hacer dos estilos de fandango de Pérez de Gumba. 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 Gracias por ver el video.